El Tratado de Libre Comercio que ha firmado Nicaragua con China y que entra en vigencia el próximo año ha ocasionado grandes expectativas en el sector económico y uno de ellos es el de la zona franca, ya que atraviesa algunos problemas y esperan tener una recuperación una vez entre en vigencia, aunque ya hay algunas inversiones de capital chino, señaló José Espinosa de la Confederación de Unificación Sindical CUS. Sin embargo, ya las contrataciones, ya los alquileres de terreno, las adquisiciones de terreno y cosas por el estilo ya se están dando y uno presume que es una gran empresa cuando te compran arriba de 40 manzanas de terreno para poner una nave, una fábrica. Creo que va a haber un empuje fuerte en materia de inversión extranjera directa y cuando eso pasa, ¿qué es lo que produce? Puestos de trabajo y eso para nosotros es fundamental. Vamos a ver este TLC con China donde un poco de productos tradicionales y no tradicionales habría un gran mercado de 1.400 millones de habitantes. Nicaragua no necesita eso, si solo necesita un mercado de lo poco que producimos y probablemente si hay un mercado, pues se va a ampliar o duplicar nuestro mercado y ya no vamos a estar con varios compradores y que se le pueden dar al que pague mejor. Eso sería un régimen de libre empresa, de oferta y demanda que es característico del libre mercado. Espinosa también destacó la importancia de las tecnologías en las empresas. Bastante y es más, yo he estado de visita en algunas empresas grandísimas, de tamaño, otras muy avanzadas, tecnológicamente complicadas porque son automáticos todos, incluso el chequeo del que llega a trabajar, no es que entró a la empresa y ya no se sentó a trabajar y desde que pone sus dedos en los mandos de una máquina, en ese momento arranca él como el que ya está trabajando. Entonces hasta los controles de los trabajadores son muy avanzados, así que tenemos esperanza. Ahí están otros como Honduras, El Salvador y Guatemala queriendo llevar gente. Noticias 12, Darlene Tellez.